Hola, buenos días. Desde Mía Manualidades, Miss Angie, transmitiendo para ustedes. Hoy les traemos información muy importante para las que bordamos, tanto en listones, cintas, fieltro. A las que les gusta, a veces nos cuesta mucho trabajo las agujas. Un punto muy importante para nosotros, las agujas. Aquí en Mía Manualidades van a encontrar esta aguja, que se llama aguja de ojo ciego. Les voy a explicar ahorita cómo se usa. Con esta aguja podemos bordar todo lo que es canutillo corto, canutillo, chakiritas. Nos cuesta a veces mucho trabajo insertar la aguja y desertamos por lo mismo con esas labores, que se ven muy bonitas. Pusimos canutillo recortado, sueco, checo, perdón. Lo venden aquí en la tienda, en Mía Manualidades. Lo que tiene este canutillo recortado es que viene muy parejito. No es el mismo que venden en otros lugares o el de aquí. Y las chakiritas de este tipo vienen parejitos. Todos, todos, todos traen el mismo tamaño y el corte es casi perfecto. Lo pueden usar también para las que trabajan fieltro. Está muy padre la opción y hay muchos colores. Entonces, ahorita nosotros en Navidad que ya se nos avecina, estamos usando mucho lo que es el dorado, el rojo, el verde. Entonces, les enseño el uso de la aguja. Y nuevamente les repito en dónde la encuentran. En Mía Manualidades, República de Uruguay 171, entre Talavera y Jesús María. Ahí se encuentra la tienda. Y recuerden suscribirse al canal. Y ahí van a encontrar un botoncito rojo. Púchenlo y se va a convertir en gris. De esa manera se suscriben y en cuanto se suba algún video, les llega la notificación para que no se pierdan ninguno de los videos míos. Tenemos de bordado, de Miss Dory, de pintura, de profesor Hugo, de todos los profesores que trabajamos en la tienda. A ver, les comento. Esta aguja la llamamos de ojo ciego porque las dos puntas traen filo. Tiene filo de los dos lados. Lo ideal es ocuparlo de la parte más delgadita, pero no sucede nada si lo ocupamos de cualquiera de los dos extremos. Lo padre de esta aguja es que, mire, yo la abro de la parte del medio, ¿sí? Aquí la aguja viene así, cerradita. Solamente meten su uñita y la abren y vamos a poder ensartar el hilo con el que borden. Yo en este momento les voy a enseñar con hilo blanco. Meten el hilo, lo ajustan a como ustedes lo vayan a requerir y sin problema se puede ir hacia los dos extremos. No sé si lo alcancen a percibir. Sí, se mueve hacia cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Ok. Una vez que ya lo tengamos aquí, realizamos de la forma habitual con la que ustedes realicen sus nudos, etc. También pueden poner el hilo nylon y nos funciona muy bien. Lo que yo quiero que vean es cómo pasan tanto los canutillos cortos como las chiquiritas más pequeñas sin problema por la aguja. No sé si alcancen a ver. Aquí está la... Y pasamos. ¿Ya vieron? A veces nos cuesta mucho trabajo meter lo mismo sobre la tela. Aquí tienen su aguja. ¿Sobre qué está bordando, Miss? Estoy bordando sobre una baguetera que se convierten en toalleros. Los usamos para toalleros. Este, viene troquelado. Igual, lo encuentran en mi manualidad. Y aunque esté bombeada la tela pasa muy fácil la aguja, ¿verdad? Así es. Como lo vieron ahorita, pasó sin problema. Y por decir, vamos a poner un canutillo corto. Metemos, ¿ya vieron cómo se desliza? No nos pasa que no podemos ensartar, de que la parte de aquí está más gordita en la mayoría de las agujas, no entra, etc. Y nuevamente, pasamos por la parte de abajo y quedó. Les voy a enseñar. Ya quedó, por decir, es un canutillo corto como los que tenemos aquí. Ahora les voy a enseñar con una chiquirita. Recuerden, si quieren que la Miss nos enseñe a hacer esta labor, déjenlo en su comentario y su like para que la Miss lo haga. ¿Qué les parece si llegamos a las mil reproducciones? Esta flor es nueva, ¿eh? Esta flor es de temporada. Mil manitas arriba y realizamos el tutorial de esta flor. Que esta flor va para Expo, entonces sería premisa para ustedes. Ya saben, chicas, déjenlo en su like. Si llegamos a las mil likes, la Miss va a subir ese tutorial. Ok. Y compartan, chicas. Recuerden siempre compartir, es muy importante. Hay muchas personas que no pueden salir y las que puedan venir, pues son bienvenidas. Pero siempre hay que compartir. Los conocimientos hay que compartirlos siempre. Aquí está la chiquirita. Y miren cómo pasa sin problema. Aquí ya está la chiquirita pequeña. Ya vimos cómo pasó en nuestro hilo. Y lo mismo, ¿no? Solamente las colocamos donde las queramos utilizar. Aquí estoy utilizando hilo blanco, pero obviamente siempre buscamos el tono del hilo al color de lo que estemos elaborando. ¿Sí? Les recuerdo, aguja ciega, las encuentran en Mía Manualidades. Soy Miss Angie y aquí las espero. Recuerden, mil manitas arriba y les regalamos el tutorial de cómo realizar esta flor. Aquí nos vemos con más consejos de Miss Angie en Mía Manualidades. Gracias.